Este sábado día 29 de octubre tendrá lugar la celebración de la quinta gala de motociclismo Amigos de la Moto organizada por el motoclub Apreta y el Corno, como se viene realizando ya durante otros años. El motivo de la gala es un poco una reunión para, digamos casi de amigos de gente de la zona para cerrar un poco la temporada tanto de concentraciones como de reuniones, quedadas. Entonces se busca compartir un poco las pequeñas experiencias vividas en la temporada de verano entre todos los compañeros moteros. En principio el programa que tendremos para la gala de este año comenzaríamos a las 4 de la tarde, tenemos una ruta por el Consejo, el punto de salida sería la dársela de Navia, allí nos concentraremos todos y saldremos hacia la ruta, haciendo una pequeña parada en el hotel restaurante El Blanco y a continuación después volveremos otra vez a reunirnos en el aparcamiento de la Dash en la Navia. Allí conjuntamente se realizarán una serie de actividades junto al festival de cerveza que también se realiza ese mismo fin de semana para así poder dar mayor actividad y más participación de los moteros en Navia. A continuación después a las 10 de la noche, después de las actividades que se realizan durante la tarde, se procederá a hacer la cena conjunta que la realizaremos también dentro de la carpa del propio festival de la cerveza que se va a desgustar un menú digamos un poco típico con el evento de cerveza que se dan una serie de salchichas, carnes variados, etc. Y luego también se regalarán a todos los asistentes a la gala pequeños obsequios que son donados por el motoclub y por la organización de la misma gala. Esperamos que otro año más ir aumentando poco a poco la asistencia de este pequeño evento que al final su finalidad es esa, ir juntando un poco todas las experiencias vividas durante la temporada de verano. Pues la temporada 2011 del motoclub, como siempre, tiene dos acciones básicas que son la concentración que se realiza por fechas próximas de Semana Santa y la gala anual que también se realiza casi siempre a esta fecha de octubre. El motoclub este año pues se ha dedicado a salir a todas las concentraciones posibles y todas las rutas posibles siempre teniendo un poco en cuenta la situación económica que todo el mundo sufre en estos momentos pues se han visto limitadas un poco más las salidas pero por suerte somos un buen grupo, hay una gran asistencia a todos los eventos que realizamos tanto a salidas como quedadas, comidas, todo tipo de actividades. Contamos a día de hoy con bastantes números de socios. Estamos recibiendo también nuevas ayudas a parte del motoclub intentando captar nuevas iniciativas como pequeños descuentos en grupos tanto para seguros de moto como compras en otra serie de artículos de motociclismo y vamos, y descuentos en otra serie de locales. La ruta dará comienzo en la Darsena de Navia y llegamos por la carretera interior a conocer otros puntos diferentes un poco que se realizan en las otras rutas que realiza el motoclub esta vez contamos acercarlos hasta el punto del monolito un sitio también muy emblemático de Navia que otra vez es a causa de una mayor afluencia y existencia de gente entre otros eventos pues nos es casi imposible de coordinarlo después iremos hasta, iremos por Andés, pasaremos por Puerto de Vega y entraremos hasta la playa de Frujulf y luego a continuación vendremos carreteras por las carreteras interiores también pasando por Villapedre, Piñera, etc. hasta llegar al Hotel Blanco donde realizaremos una pequeña parada allí de un pinchoteo que nos sucede gratuitamente el restaurante y a continuación pues nos regresaremos otra vez hacia la Darsena de Navia. El evento de la gara anual de motociclismo que realizamos está abierto a todo tipo de público tanto sean usuarios normales de moto como no simplemente la causa principal de unión de este evento pues es la afición por el mundo de las dos ruedas por lo tanto puede asistir cualquier tipo de persona la inscripción va a ser de 10 euros por persona y la fecha límite de inscritos la tendríamos para...